Hola, buenos días. Estamos en los talleres de diseño y moda de la Universidad Popular de Juan Labrada y vamos a ver cómo hacer un poquito más largo un vestido que se nos haya quedado corto. Vamos a ponernos con ello. Primero voy a cortar el tejido blanco. Yo quiero que me quede una doblez de 6 centímetros, pero la voy a poner doble porque es muy finito este tejido que tenía yo por casa y se transparenta. Entonces la voy a poner para que quede doble. Para cortar, mi vestido era elástico y este tejido no es elástico. Entonces lo que he hecho ha sido cortarlo al bies. ¿Veis? El bies de cualquier tela es elástico. Yo que he hecho, me he cogido con una cinta de pintor y me he puesto una de 5 y otra de 5 y entre medias, como no tenía una de 12 centímetros, que es lo que yo quiero realmente, que se vea mi parte blanca. Entonces lo que he hecho ha sido dejar 2 centímetros y ahora ya pues solo tendría que cortar. Pasamos ahora a cortar el tejido negro. Como este tejido es un poco elástico, no es tanto como el vestido, pero sí tiene un poco de elasticidad. Entonces yo he decidido cortarlo al hilo. ¿Veis? El hilo es cualquier, línea paralela al orillo que nos da el fabricante del tejido. Si el fabricante del tejido me da este orillo, cualquier paralela es el hilo de la prenda. El tejido negro, si yo el blanco voy a querer que me quede así y luego el negro voy a querer que se me quede la misma anchura debajo del blanco y lo voy a unir los dos arriba, yo me cogería el que he cortado blanco y lo que he hecho ha sido marcarme los alfileres porque también lo voy a cortar doble. Entonces yo tendría que cortar ahora por aquí. Una vez que yo tengo mis dos tiras cortadas lo que voy a hacer es doblar ambas y unirlas por arriba. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto y las voy a dar un pespunte para que se me queden las cuatro puntitas. Una vez que yo ya tengo mi parte blanca y mi parte negra nueva cosidas por arriba para trabajar como si fuese una, me resulta mucho más cómodo, lo que voy a hacer es pegarlo al vestido. Yo he aprovechado que este vestido tiene costura en el centro de la espalda. Entonces voy a empezar a coser, pero no voy a empezar a coser, veis tampoco empiezo en el borde. Dejo un poquito y voy a empezar a coser un poquito como dos centímetros hacia adelante porque luego voy a tener que cerrar para que me quede todo como si fuera una continuidad. ¿Y qué es lo que hago? Mirad, aprovecho que tengo el remalladito del vestido para ponerlo con el bordecito. Y lo que voy a hacer es, sin ir tirando, sin ir dando de sí, lo que voy a ir es ir colocando y le voy a dar un zig zag. Entonces ya se me va a quedar rematado el blanco y el negro por dentro y se me va a quedar todo pegado al vestido. Es importantísimo, veis que yo voy poniendo muchísimos alfileres muy cerquita porque la parte de arriba es muy elástica. Entonces la máquina de coser, el prensatelas, va a tender a estirarme. Yo por eso estoy poniendo tantos alfileres. Y aún así, antes de hacer el zig zag, lo que voy a hacer es pasar un hilván. Por último, cerraríamos la costura del centro de espalda, le haríamos un zig zag y ya tendríamos nuestro vestido terminado. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido y que podáis ganar unos centímetros a esos vestidos que se han quedado cortos. Acordaros que el próximo sábado tenemos una nueva cita. Hasta entonces, que tengáis feliz semana. Gracias.